Música Música Tirando la botella Música Música TIRANDO LA BOTELLA Música 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 ¡Está llirando! ¡Está llirando! ¡No con la burbuya! Yo quiero ir al cepa, güey. ¿A quién quieres ir tú? ¡Al cepa, güey! Hay otro concurso ahora. Alguien en el cepa, ¿vale? Que es el ganador del concurso. ¿Qué no? Hay otro concurso para un meet and greet. Meet and greet. ¿Qué quiere decir meet and greet? Tú vienes y dices, hostia, el maje. Hay un concurso. Aquí pongo todas las cosas, mira. En aquí, escrito. Todo. Toda esta pantalla va a estar llena de cosas. Con información del concurso de Fanta, ¿vale? ¡Ya se fue! ¡El joven de! ¡Y más de! ¡Y más de! ¡Gracias! Música 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 Jugo de playa Ostia El balón de Wilson De naranja De limón De naranja De limón De naranja El limón Tú me has contratado a mí, ¿no, jefe? Jefe, jefe Jefe, jefe, tú me has contratado a mí, ¿no? Sí Vale, pues yo quiero contratar a otro ¿Puedo contratar a dos? La pala Y la pelota, vamos a jugar así Pala Y la pelota La pelota Y la pala Oh Oh ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! ¡Qué guapo! Oh Vale, vale, con el ah, me ha encantado, jefe, me ha encantado con el ah Todo por la empresa, wey, todo por la empresa Todo por la patria Ah Ah Está guapa, eh Ah Está guapa Me gusta, me gusta a mí Lo que quiero pasar El calorcito Lo que quiero, veranito Calorcito Lo que quiero, veranito Calorcito Lo que quiero, veranito Calorcito Lo que quiero, en verano Calorcito Lo que quiero, en verano Calorcito Lo que quiero, en verano Carlosito Yo te quiero Vamos a la playa A nadar Vamos a la playa A bucear Vamos a la playa A nadar Vamos a la playa A bucear Voy a morir Letamente sin oxígeno Voy a morir Lentamente sin oxígeno Voy a morir Lentamente sin oxígeno H2 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 H3 H2 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 H3 Gracias por ver el video.